Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Cuando la música te sorprende con amigos y gente mágica. Con esta frase escrita por la cantautora y actriz Ana Paola, comenzamos las novedades de la semana. ¿A quién fue dirigida? Al cantante y compositor británico libanés Mika, autor de éxitos como Love Today, Chris Kelly, entre otros. El dúo se mostró muy feliz al anunciar el lanzamiento de esta nueva canción, que lleva como protagonista a la artista pop mexicana del momento. Me Myself se titula este nuevo single que formará parte del disco de Ana Paola que conoceremos a fin de año. Esto es lo nuevo de Ana Paola junto a Mika, Me Myself. Soy yo, sin ti, me quiero así, soy yo, al fin, no volveré a mirar atrás. Seguimos adelante con más nueva música en tu radio. Y si te gustan los artistas que lo dejan todo en cada una de sus canciones, es el momento de escuchar a Pablo López, que nos presenta Colapso, una desgarradora canción escrita y producida por el propio artista malagueño y que cuenta con la participación de la Orquesta Metropolitana de Londres. El tema se grabó en los legendarios estudios Abbey Road y es además una de las canciones que formarán parte del nuevo disco de Pablo López, Unicornio. Acá tenemos Colapso con Pablo López. Llega una canción que ya escuchas en la programación de toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica, pero de manera distinta. Quiere Me Mientras Se Pueda se titula el último trabajo del cantante y compositor colombiano Manuel Turizo. Con este single, el intérprete invita a valorar cada uno de los momentos junto a nuestros seres queridos. Ahora llega la versión remix donde participan dos artistas puertorriqueños. Mickey Woods es cantante y compositor del género trap y Jay Wheeler un cantautor de baladas, reggaeton y trap latino. Esta es la nueva versión remix de Quiere Me Mientras Se Pueda. Manuel Turizo junto a Mickey Woods y Jay Wheeler. Quiere Me Mientras Se Pueda Que la vida es una rueda que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se llena. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera de esta vida pasajera. Es momento de escuchar un nuevo sencillo que intenta dejar un mensaje de amor y paz. La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato se une al DJ y productor Marshmello. OK Not To Be OK se titula esta nueva canción que viene acompañada de un video promocional del DJ, en el que aparece leyendo publicaciones de los fans sobre su esperada colaboración. Llega a nueva música en tu radio, OK Not To Be OK, lo nuevo de Marshmello y Demi Lovato. Recuerdos de Amor es una canción compuesta e interpretada por el dúo originario de Brasil, Víctor y Leo. Los hermanos se dieron a conocer en el año 2008 con su álbum debut Nada Normal. Recuerdos de Amor forma parte de este disco y cuenta con su versión en portugués y en español. Esta canción es una de las favoritas del cantante y compositor mexicano Carlos Rivera. El mismo Carlos la tomó como propia y la incorporó en el tracklist de su nuevo EP titulado Si Fuera Mía. Hay nueva música en tu radio. Esto es Carlos Rivera, Recuerdos de Amor. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo un recuerdo de amor No pasa Una de las artistas estadounidenses más reconocidas a nivel mundial Es la cantante, compositora, productora y actriz Alicia Keys Ganadora de numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 premios Billboard, 3 American Music Awards Alicia Keys lleva vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo A fines del 2019 dio a conocer el nombre de su séptimo álbum de estudio titulado Alicia Love Looks Better es el cuarto sencillo de este proyecto Esta canción es una de las novedades de la semana Lo nuevo de Alicia Keys Love Looks Better El cantante y actor italiano Ruggero sigue sorprendiendo a sus fans Tras el éxito de probablemente que lo colocó en el centro de la escena pop Volvió a romper las barreras Con Puede Una de las canciones más pedidas en toda nuestra cadena radio Disney Latinoamérica Ahora es el turno de Bella Una canción muy especial para Ruggero Ya que su pronunciación es en italiano Y eso es muy importante para el artista Bella es el segundo adelanto de su próximo disco de estudio Este es uno de los estrenos más esperados de la semana Lo nuevo de Ruggero Bella La siguiente novedad llega de la mano de dos Los grandes artistas internacionales El DJ y productor francés David Guetta Y la cantante, productora y actriz australiana Sia Guetta ha encontrado en Sia un intérprete que plasma perfectamente sus inquietudes musicales Llevan haciendo colaboraciones desde el 2010 Titanium, She Wolf, Flame Son algunas canciones que tienen en común Y que escuchas en toda nuestra cadena radio Disney Latinoamérica Ahora es el turno de Let's Love Según ambos artistas, es un himno a la esperanza Para que todos sigamos sintiéndonos queridos Te presentamos lo nuevo de David Guetta Junto a Sia, junto a Sia, Let's Love Esta novedad llega desde Colombia Nacido en 1992 en la ciudad de Medellín Faith es un cantante y compositor de música urbana Durante su carrera colaboró en canciones de grandes artistas como J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra y muchos más XX Remix es su nuevo lanzamiento junto al cantante puertorriqueño Dálmata Y forma parte del mixtape Bahía Ducati Que cuenta con la participación de muchos colegas del género como Sech Zion y Lennox, Telagueto, entre otros En el podcast de hoy te presentamos a Faith con XX Remix Soe, la agrupación mexicana formada en 1995 Y ganadora de múltiples premios internacionales Presenta una nueva canción Carmadam Es el tercer sencillo del séptimo álbum de estudio Y fue escrita por León Larregui, líder de la banda Con la producción a cargo de Craig Silvey Que ha trabajado con artistas como Arcade Fire Noel Gallagher, Florence and the Machine, entre otros muchos Esta nueva canción fue grabada de una forma muy particular Utilizando micrófonos especiales y equipo Que solicitaron únicamente para la realización Además, cada integrante grabó en diferentes cabinas Para tener mejor resultado con cada instrumento Esto es lo nuevo de Soe Carmadam Con esta canción cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones Para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio Radio Disney Tus oídos, un paso adelante